Como parte de las acciones durante el mes de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, el gobierno del Valle adelanta una campaña de prevención en seis municipios del departamento con jornadas de tamizaje de detección temprana y cáncer de mama y cerviz. Nosotros estamos haciendo a través de acciones colectivas en seis municipios del departamento del Valle acciones específicas, pero es importante que todas las mujeres del departamento recuerden todos los meses revisarse su cuerpo y cuando se nota algo raro hacer la consulta inmediata. El cáncer es una enfermedad común que detectada a tiempo permite disminuir el riesgo para la vida. En el Valle del Cauca se están diagnosticando alrededor de 9.000 casos nuevos al año, es un número supremamente importante y para las mujeres el cáncer de cerviz sigue siendo una importante causa de muerte y en segundo lugar el cáncer de mama. Las mujeres de 45 años deben realizarse permanentemente los chequeos médicos. Este mes de octubre lo destinamos a recordar de forma permanente que las mujeres y aún los hombres pueden sufrir cáncer de mama, que es entre nosotros una enfermedad común y que es necesario el diagnóstico temprano. Las jornadas de tamizaje se realizarán hasta el 29 de noviembre a mujeres entre los 30 y los 65 años. Huacarí, El Cerrito, Ginebra, Viges, Yotoco y Yumbo contarán con las jornadas en las que se realizarán citologías y mamografías gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!